Con respecto al asunto de los ciclistas, obviamente si son, pueden ser perfectamente personas que viven de una misma familia, en una casa, no lo conozco, y pues en ese sentido se podría también hacer la actividad conjunta, lo que si no es correcto es que ya empiecen a unirse de diferentes lugares, personas que no conviven y que estén haciendo ese tipo de actividades en conjunto, porque no es el momento justamente de retomar las actividades ya con muchas personas a nivel de ese tipo de deporte. Pero obviamente a nivel recreacional, a nivel incluso de entrenamiento se puede hacer, siempre y cuando se mantengan esas precauciones del no contacto físico, no contacto cercano, especialmente para personas que no conviven. Estas fueron las declaraciones del ministro de Salud, Daniel Salas, sobre los grupos de ciclistas que se están organizando en el país. Dijo que no es correcto que se empiecen a unir con personas de diferentes lugares. Precisamente esto lo publicó la Federación Costarecense de Ciclismo en sus redes sociales, y también lo hizo el grupo de ciclistas peseteños en su página en Facebook con un comentario. Parte de este dice, El ministro de Salud explica del gran riesgo de hacer esto, salvo que sean del mismo grupo familiar, padre, hijos, esposa, que viven en un mismo techo. Es clarísimo el riesgo de hacer grupos grandes de personas que vienen de diferentes núcleos familiares, como los que vimos este domingo en Pérez Celedón, y que andan apelotados en 20 metros. Chupar rueda es chupar el COVID. Si tenemos la mala suerte que uno de nuestros compañeros esté contagiado. Preguntamos, ¿fue esa cuarentena absoluta que guardaron los que hace inmunes al virus, o será que creen que sus compañeros de grupo, por no verse enfermos, no son portadores de la enfermedad? Precisan en el comentario. Además expresan, Con la ayuda de Dios y un poquito de paciencia, vendrán los tiempos de hacer giras y recreativas con nuestros amigos, y esto quedará como una enseñanza más en nuestras vidas, y como decimos, una raya más para el tigre. Gracias.